Saludos amables seguidores de Teleparándula. A pesar de que fue hace varios meses cuando Eugenio Derbez tachó de fiera y arpía a Victoria Rupo, la madre de su hijo José Eduardo, estas polémicas declaraciones siguen dando de qué hablar. Victoria Rupo no perdió la oportunidad de contestarle a Eugenio Derbez luego de que el actor y padre de su primer hijo manifestara que ella escoge sus proyectos por su personalidad, refiriéndose a títulos como arpías y fiera. Durante su encuentro con los medios por la misa y caquetazo de la telenovela Cita a ciegas, Rupo respondió, sí, ya sabe que soy una fiera, que soy una arpía también, soy una hija de la guayaba, eso sí, ya lo sabe. De la misma manera, al cuestionarle que si su hijo aprende de la calidad actoral de su reconocido padre, Victoria replicó, al papá no, a la mamá. Sin embargo, la actriz se dijo contenta de que su hijo y Eugenio pasen más tiempo juntos. Me da mucho gusto que mi hijo comparta con su padre. Fue siempre la idea mía, nunca lo escondí, siempre pensé que él, pero no ahorita, sino siempre. La actriz fue cuestionada sobre si se tomaría un café con Eugenio Derbez y contestó tajante que no. ¿Para qué? Él ni yo necesitamos limpiarnos nada y a mí me vale gorro que me digan fiera, arpía. Además aseguró que le da gusto que el comediante haya cambiado y ya no sea tan codo. Déjanos tu comentario y suscríbete para que estés al día con todas las noticias de la farándula.